En son Jesús, hoy reina, alégrate, mortal, y ve con devoción, y ve al trono celestial. En son Jesús, hoy reina, en gloria y majestad, venido poderosos y su gloria proclamar. En son Jesús, hoy reina, cual infinito ser, los mares y abismos Él gobierna con poder. Oh, todo el universo, alabe al Salvador, proclamen de los pueblos cual amante redentor. En son Jesús, hoy reina, del orbe es regidor, venid con regocijo y adoradle con fervor. Y ante su grandeza, venid con santa unción, venid y coronale Rey con toda devoción.